bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí yo vengo a traerte la noticia que está circulando en los diferentes medios de comunicación de la república dominicana de que Anuel también le compró un apartamento a su novia Yalina más viral y también vengo a mostrarte el cherry haz una tiradera señores ¿para quién? para Braulio Fogón señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan vámonos primero con este caso el cherry ay Dios mío el cherry ustedes saben que el cherry es muy querido por el pueblo pero hay que reconocer que actualmente el sonido del cherry no es el mejor hay que reconocer que actualmente no el cherry está batido pero no está el que en su es su gran apoyo luego del concierto del alfa el cherry no ha tenido como esa gran repercusión y no ha tenido un éxito el tema yo tenía un perro ese tema corrió bien corrió por ese tema no se pegó ese tema sonó una cosa es que un tema suele y corra y otra cosa es que un tema se pegue normal entonces vemos que el cherry hace unos días está tirando como el que viene con tiradera y con vaina con su lo que era y hoy él soltó la tiradera fue una tiradera para Braulio Fogón yo digo que eso fue un huevo de parte del cherry porque digo fue un huevo huevo brevemente porque una para que ustedes me entiendan una creo que el cherry porque él es loco y todo pero ya él debió de pensar un poquito más la cosa porque un tigre que viene a una colaboración internacional con si y con el alfa quedó durísimo pero ponerse de que hacía loco a tirarle a la gente su huevo ya él no le sale hace eso eso le salía cuando él estaba en joseo y menos Braulio Fogón que Braulio Fogón prácticamente eso en torno al coro del alfa yo no lo vi bien creo que el cherry hay lo que era que no se le puede dejar hacer atención el equipo del cherry creo que esto fue un huevo un huevo desesperado un huevo desesperado una patada joga desesperado para que la gente le ponga atención porque no se está hablando de él hay que decir las cosas como son que espero que mi hermanito el cherry no se moleste pues él sabe que yo es un tigre real y digo las cosas como son parte de la tirada del fragmento te la voy a leer que él mismo le escribió dice lo siguiente Braulio lo pongo que me de una mamá contó y lo logra me lo tiene que chupar en el dembo yo soy como Biggie y trupa me voy para Nueva York es a respetar es a respetar tú lo que está loco es cacareando las mujeres saben que tú está en olla el loco la tiene el loco la pone traigan los filis traigan los blones que ustedes son maricones o ninguno tienen cojones me metí a la 42 y de allá traje pila de patilla el que se fue pa villa perdió su silla o sea ustedes pueden ir luego de ver este vídeo al canal del cherry con que van a ver la tiradera pero yo creo que ya el cherry no le sale esto el cherry no le sale ya más hace este tipo de huevo no le sale eso le salía cuando estaba en se va el cherry lo que le salía era bravo le vamos a hacer una colaboración yo sé que bravo no le iba a decir que no normal pero prefirió hacer lo que hizo con haraca kiko que cuando haraca kiko plotó él agarró y le hizo una tira de haraca kiko le pusieron atención después le hizo la fase con haraca kiko todo frío normal porque todo el mundo sabe que le echaron loco pero ya con lo que pasó con el cherry esa proyección que le dio el evento del alfa en el madison y ese tema de donde sale con el alfa y cj la mamá de la mamá pues no era para que el cherry siguiera en lo mismo y es que lo que debe de preocuparse me unir de consejo es de conseguir conectando con el público dándole música y colaboración no de que tiradera de que porque ya tú dijiste le voy a tirar no ya cherry ya ya tiene que manejarte eso para que te vean con un poquito más respeto siempre te van a estar viendo como un loco cuál es la razón de tirar la obra de el fogón dígame cuál es yo no la sé normal el sonido porque es el mapeado normal así que ojalá mi hermanito cherry pueda remediar este tipo de huevos y en vez de que estar haciendo una tiradera a la gente por por gusto mejor le invito a grabar cherry que te va a salir más bacano la gente lo va a ver más bacano porque la gente te está viendo que te quiera recortar el sonido de bravo esa es mi misma opinión pero recuérdate que aquí el jurado principal eres tú que está viendo este vídeo déjame saber aquí en la caja los comentarios tu opinión referente a esta tiradera que grabó el cherry que ya suelto con tu vídeo para hablarle el fogón según tu punto de vista y tu criterio está bien que el cherry le tire a hablarle el fogón o puso un huevo así como yo les lo diciendo que el cherry lo que debe de enfocarse es seguir conectando este tema no está haciendo lo mismo que él hacía cuál es tu opinión referente al tema déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios vamos a hablar con estos señores esta noticia que está en la página la bocina latina yo le dije a ustedes que esta página está un fallo súper actualizada la bocina latina en esta página publicaron la noticia que dice a no él también le compró un apartamento a su novia ya es la más viral dice según rumor a los diferentes medios de comunicación de república dominicana está circulando la noticia que aparte de que la prenda también a no le compró un apartamento a su novia y la más viral yo me puse a indagar señores y está ese sonido que es realidad de que en los próximos días tal vez ya lo estaría haciendo público sobre la adquisición de de ese apartamento y ojalá sea así ojalá dice así y porque yo no dudo que a noel le compre un apartamento porque a noel está pechado con ella el que duda de que a noel está pechado con ella está feo y lo mejor es que a noel él no le para a los comentarios malos porque a noel viene de un estrato también marginado así como ya el link que pasó aquí con a noel y ya el link tuvieron una noche de locura pero en esa noche de locura la dominicana hizo su trabajo se portó bien a él le gustó el volvió y duró más tiempo con ella aquí le trajo más de 100 mil dólares en prenda y antes de irse según me dicen pues él al adquirir un apartamento para ya en las próximas veces que él venga eh quedarse ahí con su mujer pero no un apartamentismo señores una vaina reinado una vaina reinado así que vamos a esperar ya que se haya el link de móvil al que haga público esta noticia ustedes saben que todo lo que está pasando entre ellos eh está pasando callado y después por lo tanto no se sorprendan si ustedes ven que ya el link cambia la mercedes también por una vaina madura no se sorprendan porque la chamaquita es una diligenciadora es una jociadora que me dice el respeto de todo real no que ella no importa pero está haciendo la diligencia ella hace la diligencia y se mantiene ya sea con música ya sea con controversia pero lo está haciendo es lo importante que o cuál es mismo el de consejo para ya el link que se porte bien eso es lo que ella tiene que hacer respetarnos cuando él no está aquí porque ella va a tener los ojos del mundo encima ahora y principalmente lo mismo dominicano que cuando ella ponga un huevo eso se va a servir al pero yo siento que ella no va a poner huevo al contrario de que ella va a tener un manejo que muchos se van a quedar con la boca abierta incluso fíjense que luego que ella está con anuel usted no ven a ya el link haciéndola ahí mociando como una loca usted no ven a ya el link dando entrevistas ustedes nada más ven una ya el link que está enfocada a separen creo que viene con el tema con anuel y también su gira que próximamente estará por los estados unidos que es lo que tiene que hacer ya el link aprovechar ahora y dar buena música que tiene los ojos desde desde los medios encima pero yo creo que es de ignorantes criticarla porque he visto muchos dominicanos criticándola porque no que anuel bajó que 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 dejan porque que tiene carol y que no tenga esa joven que no tenga ya el link que tiene que carol y es más famosa donde ya compró vende normal ustedes piensan que ya el y no puede ser una artista mundial ahorita con ese juego que está pasando con anuel le pasó a carol y que antes de estar con anuel ya no tenía ese sonido internacional ella tenía un sonido local en colombia normal entonces no vamos a dejar el señor con el que está haciendo la diligencia a una mujer que que critique yo digo no eso mujer porque tiene envidia de que ella si le llegó anuel y las otras no porque usted sabe la gente que ha criticado a esa pobre muchacha y ahora que la van a criticar más y le van a decir chapeadora y de todo cuando ella haga público de ese de ese apartamento si anuel se siente con el corazón de que comprarle prenda comprar el apartamento todo lo que quiere lo quiere hacer de la banda de gente está criticando que ya lo está chapeando de su loquera tienen que dejar de destruirse los mismos dominicanos con dominicanos tienen que bajar a ese sistema en mi opinión referente a este tema pero recuerda que hay que lo jurado más importante eres tú que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo ahora mismo aquí debajo en la caja de los comentarios que tú opinas sobre este regalito que le hizo amor que próximamente estaría siendo público ya el link la más viral y sobre los dominicanos o personas que critican a ya el link que tú tienes que decirle tú que estás viendo este vídeo dale ahora mismo aquí en la caja los comentarios y no te recuerdo que no te vayas aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal de yan yan y disfrute de este éxito titulado no ronco no amago en colaboración de chimbala y sujeto apoya lo bueno apoya a yan yan y y y y y y y y